¿Cómo están? Bien, sigamos entonces con este ejercicio Nos preparamos Nos preparamos a hacer un poco más el detalle Lo que voy a hacer entonces es Eliminar un poco, solo un poco, las líneas iniciales Trato de ponerlo ahí al mismo nivel y en una posición en donde yo pueda hacer el estudio un poco más de lado a lado Y lápiz ahí, bien tajado Ahora sí ya lo que buscamos es la línea final, la que va a quedar Igual suave, con cuidado Ya más detalladamente Lo anterior ha sido como una guía Todo lo anterior ha sido como una guía Hay como una curva que hace, así Pero es tan ligera Que nos puede volver locos Luego acá hay una curva bastante difícil Voy a tener que posicionarme diferente Líneas suaves Y seguimos haciendo las mediciones Es decir, acá en la primera arruga Hay una montañita Y de ahí viene una primera arruga Entonces, este es un punto fijo Traslado Mido ahí Y me sale acá Entonces, elevo esa línea Y Pero suave todavía, ¿no? Sin una definición apretada de lápiz Tiene que ser un trazo muy suave Es muy fácil equivocarse en estas láminas Yo podría decir que hasta ahí todavía estoy En un 20% de lo que debería resultar Finalmente Me ayudo entonces a quitar la barba del borrado Con un pincel de abanico Porque si paso mi dedo Es posible que se ensucie Incluso debería tener acá una varilla Después la voy a traer Acá está Una varilla a manera de tiento Que me ayude ahí, ¿no? Vamos a ver si puedo colocarla Ya Entonces ya no me apoyo en el papel, ¿no? Ahí está Y avanzo La concentración en este En este tipo de elaboraciones Tiene que ser tan grande Que Me van a disculpar si me quedo callado Por instantes, ¿no? Pero igual sigo haciendo la explicación didáctica Entonces Debo de medir Todas las partes, ¿no? Tratar de ir midiendo las partes Ahora, acá La indicación que yo tenía Era una simple línea, ¿no es cierto? Bien, es solamente una indicación Y ahora es que le damos cierto detalle Con más cariño Ahí en la En la curvatura Que va haciendo la línea Bien, todo lo anterior Ha sido solo una guía Pero hasta cierto punto Proponemos Y luego poco a poco Vamos haciendo El análisis Pero Más mecánico Con las líneas Midiéndolas Es mejor entonces Antes de entrar en el Puro detallismo De las arrugas, por ejemplo Lo que sería bueno es Hacer el tratamiento De las líneas más grandes Es decir Primero haría Este corte de sombra Acá fuerte Simplemente lo propongo Para irlo revisando Acá el contorno Como Se eleva Da una curva Y baja Ahí Pero muy progresivamente Es decir Un tratamiento De De los De los espacios Grandes Primero Luego los espacios Medianos Y al final Los espacios Pequeños ¿Se dan cuenta? Bien Yo creo que me haría falta También Nuevamente La línea La línea Que dividí Dividí acá El primer ejercicio ¿Se acuerdan? La línea guía Volverla a hacer En En este elemento A ver Desde el lado Más extremo Vuelvo a medirlo Y se repetirá Acá Extraño Mi línea guía De manera Que yo pueda Seguir midiendo Algunos detalles De manera Que yo pueda Seguir midiendo Algunos detalles Bien Bien Con cuidado Vuelvo a hacer Mi línea guía Esta vez Un poco más suave Porque necesito Quedarme con el detalle De la lámina Entonces ya puedo Hacer Algunas otras mediciones Tengo que sacarlo Más De este borde Sacarlo Un poco más Un milímetro más Y afinar Progresivamente Ese contorno No Pero si cambia El Cambia este También Contorno Primero Y después Lo de adentro Es como volver A empezar Casi Por eso Hay que deshacernos De la línea De abajo Que quede Solo un fantasma Y nos volvemos A aplicar Al detalle Esta línea Grande Que cruza Me va a servir Viene bastante En diagonal Hacia abajo Luego Vuelvo a medir De lado a lado Bien Esta línea Tiene que subir Hasta acá Tiene que ser Un trabajo Meticuloso Es decir Si estamos Muy apresurados No No es recomendable Un ejercicio Como este Está bien Hace como Ligeras curvas No Pareciera que copiar Es sencillo Pero no No es así Yo me lo tomo Con mucha calma Luego van a venir Unos ligeros Medios tonos Pero Pero Llegado a su momento Necesito el contorno El contorno Del elemento Y poco a poco Ya lo voy a ir Detallando Por dentro Bien Las separaciones Grandes De De Las masas Por ejemplo Acá Como se separa La sombra Hace Ya un ligero Cambio En el ángulo Y se va a formar Un medio tono Es Ese Ese grado De suavidad También se lo damos Con el corte lineal No hacemos Una línea Tan insistida Ni cortante Bien Todas las líneas Equivocadas O Alternas Las vamos Deshaciendo Acá hay una masa Poco a poco Aquí hay una ligera curvatura Que hace La línea Tiene que salirnos bien Esta lámina El valor tonal De la cartulina Que estoy usando Es muy parecido A la de la placa Es como un gris Cálido Porque Solemos Tomar Una hoja Bon Puede ser Pero El nivel de contraste Va a ser demasiado alto Con referencia Al dibujo Original Y si intentamos Sombrear Medios tonos Siempre nos va a quedar Muy duro Trata de buscar Entonces Una Una cartulina Una cartulina Que tenga Un valor tonal Diferente al blanco Un poco menos La La que yo encuentro En tiendas De En todos lados Es la Canso La cartulina Canso Mi Teintes Es la que yo Conozco Y esta es Por ejemplo Una Canso Mi Teintes Y como viene En gradaciones Y diferentes Colores Puedes escoger Ahí bastantes Para tus dibujos Pero Si encuentras En otra En otra marca De otra fábrica No hay problema Otro asunto Sería El grano De la cartulina Yo Intento Trabajar Sobre cartulinas De grano Suave Esta tiene Algo de grano En la parte De atrás Tiene Una Un nivel De textura Mayor Todavía No me ayudaría Mucho Por eso Tomo el lado Más suave De la cartulina Bien Sigo avanzando Entonces Todo esto Es un bloque Acá también Todo esto Es un bloque Con Una paciencia Infinita Vamos Corrigiendo Cada Cada centímetro Que nos Que nos Resulte Distinto El borde De cada Una de las Masas Le llamaríamos Masa Entonces A este Bloque Oscuro Vendría A ser La masa Oscura Que también Podríamos Comparar Con las Masas De luz Masa De luz Masa De sombra Masa Es decir Como un Espacio Con un Valor tonal Definido Los bordes Podrían Podrían ser Variados Por ejemplo En esta Masa De la Mano Esta Masa De oscuro Este Borde Que veo Acá Es Cortante Y este Borde Por el Contrario Es suave Pero Sigue siendo Una Masa Ese Tipo De Herramientas Conceptuales Nos Ayudan A prepararnos Para la Pintura En pintura Se habla De masas De colores ¿No es cierto? Por ejemplo Esta Línea ¿No? Miren Es como Un poema ¿No? En cuanto A la Variedad Delicadez Y curvas Me desagüe Entonces El primer Encaje Y tratemos De copiar ¿No? Tratemos De copiar Sube Delicadamente Y baja Luego Hace Hace Aquí Como un Valle Y sube Otra vez Pero Es tan Delicado Que Luego Hace Otro Valle Y luego Es otra Montañita Acá Entonces Un instante Miro acá Y otro Instante Miro acá Y estoy así En ese Trabajo Lo que Podríamos decir Que estamos copiando Es el carácter De la línea De una De las líneas Y ahora Viene la de abajo No es nada Fácil Como les digo Pero de esto Depende Fortalecer Tu técnica Y luego Ya no tener Problemas Por ejemplo Hacer una figura Humana O retratar Al cliente Alguien que te toque La puerta Y te diga O te escriba Un correo O te llame A tu número Y te diga Necesito que me hagas Un retrato Y que se parezca Mucho Entonces Tienes que estar Técnicamente preparado Para ello Entonces Esta Esta habilidad Que se va Fortaleciendo En ti De poder copiar Cada línea Cada ángulo Es la que te va a ayudar En tu En tu labor De retratista En poco a poco No nos apuramos Mucho En el trabajo Lineal De los contornos Porque podemos Equivocarnos En cualquier instante Luego como siempre Revisaremos Si hemos Hemos Hecho las líneas En su tamaño Correcto En su ángulo Correcto Si Si estás siguiendo La El tutorial Con tu Con tu mano Ahí Tu dibujo Al costado Te darás cuenta Entonces Que es un poco Complicado Y Ahora si Te darás cuenta Por qué Este tipo De ejercicios Los Que hay muchos En la web En el YouTube Hay bastantes Pero Ahí te darás cuenta Por qué Aceleran Todo el proceso Es decir Ves el video Pero A una velocidad Bastante alta Porque Eso de Colocar Borrar Comparar Corregir Demora Demora No hay manera De evadirlo Debes tener Conciencia De que Para dibujar Bien No hay atajos No hay tips Que te lleven A la calidad Solamente Hay Trabajo Y más trabajo Diarias Pero Lo hacemos Con mucho Placer Nos encanta Dibujar Ya voy Consiguiendo Entonces Algunos Contornos Que tengan El mismo Carácter Que tengan La misma Curvatura Todavía No le doy El sombreado Estoy en el proceso Todavía De copiado De los Límites De los Contornos De cada Parte Evaluando En cada Momento Los Los Grosores Si el Carácter Está bien Logrado No le doy No le doy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Necesito una medida acá para estar seguro Aquí tiene que bajar un poco esta línea Gracias por ver el video Entonces este es el tratamiento a velocidad real de este ejercicio Ahora si eres de los chicos que les gusta ver varios tutoriales Y puedes acelerar este no Ves ahí la tuerca La tuerca del configurador puedes apretarla y ponerle una velocidad un poco mayor Es un esfuerzo grande Próximo video sombreamos los bloques Hasta ahora hay que descansar Nos tomamos unos minutos y seguimos Bien Hasta luego